Bienvenidos a Somos Uno, un podcast de We Are Not Zombies que busca visibilizar proyectos enfocados en el bienestar social. El día de hoy me acompaña una gran mujer, Patti Ruiz, activista, escritora, conferencista mexicana, creadora de Milagros Caninos. Ahorita van a conocer más del proyecto Puro es un lugar maravilloso en donde muchos animales han encontrado una segunda oportunidad para poder transitar en este mundo. Patti, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Milagros Caninos es un ejemplo a seguir de apoyo a los animales, de poder transformar la vida de ellos y también pues yo creo que esto permea en otras comunidades, en otros animales. Patti, detrás de cada uno de estos proyectos que nosotros vemos de transformación social, existen grandes personas, grandes humanos que buscan también cambiar su vida en beneficio a quienes más lo necesitan. Me gustaría comenzar esta entrevista conociéndote un poco más a ti. ¿Quién es Patti Ruiz y en qué momento tu mundo se transforma en bienestar de los animales? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y muchos saludos a todas las personas que están viendo y escuchando este podcast. Bueno, pues yo soy Patricia Ruiz, nací en la Ciudad de México. Como dato curioso, soy gemela. ¡Ah, qué bien! Sí, sí. Y bueno, pues a mí los perros me han ayudado en mi vida desde que nací. Yo he estado ligada a un animal, porque antes era todo tipo de animales, pero finalmente ahora son, bueno ahora y desde hace muchísimos años, son perros y ellos manejan mi vida. Ellos, yo siento que ellos son los que me van guiando en este camino. Qué hermoso, Patti. Y creo que también justo la historia de los perros. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un museo en Oaxaca. Estaba una exposición acerca de los perros, de cómo nos han acompañado, cómo han existido, por ejemplo, en México desde hace cientos de años con el Xolio Escuintle. Y justo esta imagen que hemos tenido de ellos, de que son estos seres que muchas veces guían nuestro camino. Bueno, ¿en qué momento, Patti, aparte de haber tenido esta conexión con ellos desde muy pequeña, qué pasa en tu vida o qué suceso tienes como para definir que tu misión de vida es ayudarlos? Mira, desde que yo era niña, yo supe que mi misión de vida era ayudar a los más vulnerables, no solamente a los perros, porque yo ayudaba y ayudo y ayudaré a personas de la tercera edad, a niños en situación de calle. Y todo esto yo, cuando decido yo ayudar a los perros, decido que los perros van a ayudar también a este sector vulnerable. Por eso también trabajo con perros que dan terapia a niños en situación de calle, a personas vulnerables como Alzheimer, etcétera, con muchas cosas. Pero sí, yo decido que mi misión de vida era que los perros me guiaran en todo esto y ayudar a los perros en situaciones extremas. Yo decido eso cuando mi perro Sanchicha Clavo muere ahogado en mi casa. Yo siempre me quedé con ese sentimiento de culpa porque muy seguramente Clavo me estaba pidiendo ayuda, yo no pude ayudarlo porque estaba dormida. Entonces, a partir de ahí, digo, fue un golpe terrible que solamente las personas que amamos a los animales podemos entender. El dolor tan terrible que se siente por perder una mascota. Y luego, si te sientes culpable, pues es peor. Sí, claro. Es peor porque vas cargando y vas cargando y vas cargando y yo me siento culpable todavía. Pero le agradezco mucho a Clavo que él desde el cielo me ayude a ayudar a estos perritos y por milagros carinos han pasado pues miles, miles de perritos en situaciones extremas. Y sé que mi misión, estoy convencida que mi misión en la vida siempre ha sido esa, ayudar a los más vulnerables, en este caso a los perros. Porque además vivimos en un país en donde el eslabón de ayuda, el último es ayudar a los perros. Entonces, pues yo voy también un poco en contra de lo que se supone que pasa en México porque yo me salgo de eso para ayudarlos en lugar de maltratarlos, que es como algo más común. Sí, exacto. Pati, Milagros Caninos es el primer santuario para perros en América Latina justo que trata estas situaciones extremas. Ayúdanos a entender cuáles son estas situaciones extremas porque justo, como bien mencionas, en México hay mucho maltrato animal. En México no priorizamos el acceso a la salud de los animales o el cuidado de los mismos. A veces creo que proyectamos algo en ellos que no es lo adecuado. A veces escucho a la gente decir es que mi perro nada más va a ser para cuidar mi casa, ¿no? Cuando en realidad lo que nos dan los perros es muchísimo más que un cuidado de un hogar, ¿no? A mí se me hace algo completamente fuera de lugar. Pero justo para entender cuáles son estas situaciones extremas en las que tú con Milagros Caninos te estás enfocando. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, mira, Milagros Caninos recibe exclusivamente a perros, como dices, en situaciones extremas que son perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, drogados, macheteados, sin ojos, etc. Todo de lo que es capaz el ser humano. Y Milagros Caninos es la última oportunidad que tienen o tal vez la única que han tenido en su vida de que sepan lo que es el amor. Y por medio de las redes sociales, pues íbamos publicando casos que recibíamos en Milagros Caninos que rescataba, que rescataba yo. Y de repente, pues Milagros Caninos se fue haciendo de tantos números de seguidores. Y así es como llegó a oídos de Best Friends en Estados Unidos, es un Best Friends Sanctuary en Estados Unidos y un santuario de animales en Suiza. Así es como llega a oídos de ellos y ellos vienen a Milagros Caninos. Revisaron casi, casi que levantaban una piedra, ¿no? Se dieron cuenta que nosotros no teníamos a ningún perro amarrado, ninguno estaba enjaulado, no había correas, no había jaulas, no había cadenas, porque Milagros Caninos no es cárcel. Entonces, sin saberlo, bueno, ellos son los que nombran a Milagros Caninos como el primer santuario para perros en América Latina y único de su tipo en el mundo. O sea, yo sin saberlo, creé todo esto que es algo que no existía. Yo no sabía, yo no dije, ay, voy a empezar, voy a crear una organización para ayudar y para que se convierta en un santuario y voy a ir a buscar que me le den unos papeles y que le den un título. La verdad nunca fue así, sin quererlo, Milagros Caninos se convirtió en el primer santuario para perros en América Latina. Ay, qué hermoso, Pati. La verdad es que para mí es algo impactante porque aparte, justo como dices, este crecimiento orgánico sobre tu trabajo, que de entrada la visión justo era ayudar y no convertirte en esta institución reconocida. O sea, pues justo has sido reconocida a nivel mundial. Te han entrevistado por todo el mundo, has logrado poder también brindar un ejemplo para otras asociaciones en diferentes lugares. Hasta en la antorcha olímpica estuviste para prender un fuego olímpico. La verdad es que es muy admirable el trabajo que tú estás haciendo y pues también es muy claro pues esta ayuda que nosotros podemos generar a través de redes sociales, a través de este boca en boca, porque sabemos también que muchas veces pues poder mantener estos espacios a través de donativos y de ayuda de instituciones, pues puede ser difícil, ¿no? ¿Qué más quisiéramos poder tener el ingreso todo el tiempo para poder mantener estos espacios tan importantes? Pero yo creo que es muy admirable la manera en la que tú la has hecho, Pati, y que has sido portavoz de tantos animales que no tienen una voz, ¿no? Al final tú eres como este vehículo de comunicación para ellos, para que nada más, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, exista realmente un cambio. Sí. Y quisiera que me platicaras también de otro portavoz hermoso que también ha recorrido el mundo, pues mostrando toda la realidad de lo que implica el maltrato animal y también todo lo que significa esta segunda oportunidad. Me encantaría que nos platicaras de Pai de Limón. ¿Quién es Pai de Limón? Bueno, mira, Pai de Limón tuvo la maldísima suerte de cruzarse en el camino de un grupo de delincuencia organizada en Fresnillo, Zacatecas. Me refiero a los Zetas. Esto fue en 2011. Con él practicaron cortándole uno a uno los deditos, como cuando se los cortan a los seres humanos que son secuestrados. Y bueno, casualmente, uno de ellos, uno de los Zetas, es el que me contacta y me dijo, el perro está en tal basurero, él es el que me dice absolutamente toda la información. Y te digo que curiosamente, porque por un lado, pues los Zetas le estaban cortando las patas y por otro lado, uno de ellos amaba a los animales. Entonces, y fíjate que yo siempre le he agradecido, le he agradecido tal vez toda la gente o en el tema de las drogas sean lo peor. Pero yo le agradezco a él porque él me entregó a Pai de Limón. Claro. O sea, él me dijo en dónde estaba y todo. Cuando yo me arranco a Fresnillo, Zacatecas, con el veterinario, porque además ya sí era uno de los Zetas, los que me estaba hablando, era un caso. Era un caso grande. Entonces, vamos, Pai de Limón se estaba muriendo en un basurero. Pai de Limón tenía 10 meses en ese entonces. Lo agarramos y lo subimos a la camioneta y el doctor le vino poniendo suero y todo eso en el camino. Llegamos aquí y empezó ya todo el proceso de curación y de ver todo lo que necesitaba que se le hiciera. Pues bueno, también como el caso que te estoy diciendo, que yo nunca pensé que fuera, no lo hice porque fuera el primer santuario para perros en América Latina. Lo mismo pasó con Pai de Limón. Yo a Pai de Limón lo tuve escondido pues muchos meses porque siempre tuve miedo a las represalias. Claro, es que estabas hablando del crimen organizado también. Estuvieron organizado y bueno, hasta que un día dije, ya estuvo bien, Pai de Limón tiene que correr y jugar como todos los demás. Y así es como empiezo a buscar prótesis para ponerle en sus patitas y me doy cuenta que en México no había. Entonces, es así como viajo a Denver, Colorado, ahí le hicieron las primeras prótesis. Ya últimamente se las hacen en Virginia, en el estado de Virginia. Y bueno, pues así es como, gracias a las redes sociales también, Pai de Limón se hace muy conocido. Yo lo rescaté en 2011, Pai de Limón explota en el 2012, a principios de 2012 y llega la nota, yo con mis publicaciones en Milagros Caninos, no creas que así, y llega la nota a muchos lados. Me acuerdo, la primera nota fue el periódico Reforma y la segunda fue un programa de Carlos Torres de Mola en Televisa. De ahí se vinieron todas. Y un día llegó a los oídos de Oprah Winfrey. Y entonces, pues, Patti, ven, quiero conocer a Pai de Limón. Así es como vamos a Chicago, a que ella conociera a Pai de Limón. Y a mí nunca se me va a olvidar, porque siempre lo digo como anécdota, porque uno ve a estos personajes intocables, que no le hablan a nadie, inalcanzables. Y yo verla tirada a ella en el piso, llorando, pidiéndole perdón a Pai de Limón, por todo lo que le hicieron a mí, eso nunca se me va a olvidar. Y así como eso, pues empezamos a ir a todo el mundo, porque las personas querían conocer a Pai de Limón, querían conocer su historia, porque además la historia de Pai de Limón está íntimamente ligada a la situación que vivimos en México. Exactamente. Está ligado a Pai de Limón, aunque no lo quiera, está ligado al narcotráfico. Claro. Entonces su historia es impactante, porque ahí empieza la historia del personaje público, que es Pai de Limón ahora. Bueno, ahora y durante todos estos años. Guau, pues qué increíble la historia de Pai de Limón. ¿Cuántos años tiene ahorita? Pai de Limón ya tiene 13 años. Ya es un perro viejito y él ha estado atrás de los reflectores. Bueno, los reflectores han estado sobre él desde el 2012. O sea, todo el tiempo, cámaras y cámaras. Es muy curioso porque Pai de Limón sabe posar. Él ya sabe en dónde se tiene que sentar y cómo tiene que voltear. Es la verdad de la risa, pero él lo hace, porque está muy acostumbrado a eso. Y justamente a principios de este año, alguien nomina a Pai para el concurso de Mejor Perro de América. Sin saber, yo hasta la fecha no sé quién lo nominó. Y bueno, la gente empieza a votar por él y empieza a votar por él. Y bueno, entonces ahí está otra cosa muy, pues son las ironías de la vida. Porque de ser torturado por los setas a ser el mejor perro de América. Entonces, ¿qué te enseña eso? Por mucho que hayas vivido lo peor, siempre se puede revertir y llevarte a lo mejor. Ay, Pati, hasta la piel se me pone chinita. Porque aparte justo yo creo que, o sea, siendo tú, creo que debes de sentirte súper orgullosa de todo lo que has creado, porque es justo este camino en el que pasó de ser una víctima del crimen organizado al mejor perro de Latinoamérica. Y seguramente me encantaría conocerlo algún día. Debe de ser maravilloso el poder estar cerca de Pai de Limón. Porque sí creo que nos transmiten esa segunda oportunidad, esa esperanza, y aparte ese amor tan incondicional que tanto caracterizan a los perros. Sí. Pati, ¿cuántos perritos tienes hoy en día en Milagros Caminos? Mira, ahorita te digo esto.